Buenos días a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Saludar especialmente a Jimena, a Víctor, a Elena, a Fabio, a Rodrigo, que estaba por ahí, y a todos los socios de esta red de empresas inclusivas, digamos, todos los que participaron de ese video, digamos, creo que son realmente el alma de esta iniciativa. La misión de Sofofa que nos dimos hace un par de años cuando subimos es validar a la empresa como un actor confiable y relevante en el proyecto de hacer de Chile un país más desarrollado, más moderno y más inclusivo. Y esta misión es completamente coherente con la que se dio la REIN. La REIN habla de convocar, incentivar y compartir entre las empresas para lograr un proceso responsable de inclusión laboral de personas con discapacidad, confirmando su beneficio social y económico para el país. Además, la REIN, creo yo, y lo mencionaba quien me antecedió, ha sido un referente en un área que hemos querido potenciar en Sofofa, junto con nuestro rol, que es nuestro rol tradicional de promover buenas políticas públicas para Chile, también hemos querido potenciar este otro rol siendo una plataforma que conecta a muchas empresas este rol de evolución empresarial. ¿Y por qué ha sido un referente la REIN en este rol? Porque un pilar fundamental, creemos, de esta evolución, de este cambio, es precisamente inculcar una cultura colaborativa, emprender iniciativas conjuntamente, redes de empresas para enfrentar desafíos de innovación, sociales, de inclusión. Y en esto, claramente, la REIN ha sido un referente. Si ustedes piensan, si hay una cosa que no está suficientemente arraigada en Chile, y lo vemos en muchas dimensiones, es precisamente la cultura colaborativa, entre empresas, de empresas con el mundo académico, de empresas con el mundo de los centros de investigación, con la sociedad civil. Y claramente esa inercia es la que queremos romper y que ya hace mucho tiempo empezó a romper Sofofa con todo su rol en el mundo de incluir personas con discapacidad. No solamente en la REIN, que parte del 2015, sino que también en todo lo que se ha hecho en discapacidad desde el año 1992. Y este ejemplo, básicamente, nos ha iluminado para emprender muchos otros proyectos. Y les voy a mencionar algunos, digamos, que estamos desarrollando en Sofofa, que tienen esta lógica de enfrentar desafíos sociales, de inclusión, de innovación, colaborativamente, aprovechando plataformas como Sofofa que conectan a muchas empresas. Son más de 4.000 empresas las que conectamos. Y consideramos las 170 empresas que son socias directas de Sofofa, muchas de ellas grandes empresas, pero también tenemos todo el mundo territorial, regional, de nuestros gremios regionales, de nuestros gremios sectoriales que son más de 70. Y subamos más de 4.000 empresas de distinto tipo, tamaño, de distintos sectores, insisto, regionales, de Arica, de Puerto Montt y multinacionales que están instaladas, ¿no es cierto?, en Santiago. Así que es una red bastante amplia y diversa de empresas. Y queremos aprovechar esta red para conectarlos en torno a desafíos, digamos, insisto, sociales, de innovación, de inclusión, que son desafíos que además no los seleccionamos así. Cualquier desafío social o cualquier desafío de inclusión, sino que aquellos donde las capacidades empresariales pueden ser un aporte. Y aquellos que son pertinentes para el mundo empresarial. Entonces, por eso, por ejemplo, hace algunos años hicimos un proyecto con la Fundación Súmate del Hogar de Cristo para incorporar a jóvenes que estaban básicamente excluidos del sistema escolar a reincorporarlos básicamente no solamente a través de las escuelas especializadas de la Fundación Súmate, sino que también complementando esa formación con un módulo de educación técnica en nuestros liceos técnicos y luego una experiencia en empresas socias de esos FOFA que se organizaron con mentores para acoger a estos jóvenes. De forma tal de que estos jóvenes tuvieran una primera experiencia, que su primera experiencia de conexión con la empresa fue una experiencia positiva, enriquecedora. De forma tal de que se incorporen a este ciclo virtuoso de la educación y del empleo. Ese fue un proyecto que le llamamos protagonistas. El segundo proyecto que emprendimos fue uno que se llama Reposicionando, que también tenía una base social, que básicamente fue capacitar y certificar a los recicladores de base, que son la base de la economía circular básicamente. Hicimos un programa, en el fondo también aliado con otras fundaciones y con el Estado para capacitarlos y certificarlos. Y hoy día estamos muy entusiasmados con un tercer proyecto que se llama Redes, que lo estamos desarrollando bajo el paraguas de Compromiso País, que básicamente tiene el propósito de conectar a esos jóvenes que están en la educación media técnica, que es más del 40% de la matrícula, y muchas de ellas en sectores muy vulnerables, que naturalmente su camino obvio y natural debiera ser el camino del empleo y de la empresa, y sin embargo terminan excluidos de este camino por distintas razones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer redes territoriales de grupos de empresas, de grupos de liceos técnicos, de grupos de instituciones de formación de oficios, de capacitación, de intermediación laboral, con el objeto de conectar a esos jóvenes con una ruta de empleo, ¿no es cierto?, distinta, diversa, más dinámica, quizás más corta, como la que existe en tantos países europeos con la educación dual, etc. Entonces, todas estas iniciativas para enfrentar desafíos sociales, digamos, de inclusión, básicamente se inspiraron en lo que ha hecho Sofofa y su equipo del Centro de Discapacidad, de la Red de Empresas Inclusivas, se han inspirado en esto, porque claramente fue la primera iniciativa colectiva donde una red de empresas se enfrentaron a un desafío común como es la inclusión de personas con discapacidad. Así que realmente ha sido una referencia, y entrando a su rol más específico, hoy día leyendo la prensa, ¿no es cierto?, salía de este estudio que hizo la RAIN, y tenemos que, de un universo de empresas encuestadas, un 31% de las empresas aún no cumplían esta exigencia legal, lo que es un número alto. Pero más allá de la exigencia legal, creo yo que es el principal desafío de que esta inclusión de personas con discapacidad sea parte de la cultura de la empresa. Le consultaban a las empresas tres posibles razones por las cuales ellas estaban, no es cierto, en esto. Uno, si era para cumplir la ley. Segundo, si eran objetivos estratégicos. Y tercero, si era parte de la cultura empresarial. Y ojalá que el 100% de las empresas respondieran, en lo último. Por supuesto que eso se traduce finalmente en objetivos estratégicos, pero más que objetivos estratégicos, debiera ser parte de la cultura empresarial, incluir a personas, ¿no es cierto?, a todas las personas que están más excluidas del mundo del trabajo, entre ellas las personas, ¿no es cierto?, con discapacidad. Así que creo que esa debe ser una misión, que el 100% de las empresas respondan en forma sistemática que esto es parte de su cultura. Y si uno piensa en la contingencia, en la inclusividad que está el país, es innegable que hay muchas demandas por mayor capital económico de las personas trabajadoras, pero en los conversatorios que hemos tenido, que hemos hecho muchos dentro de la empresa, también hemos visto con mucha fuerza una demanda por mayor capital social. Y eso implica mejores espacios de trabajo, eso implica mayor inclusión, eso implica mayor diversidad, espacios de colaboración, y no solamente beneficia a aquellos excluidos que se incluyen, sino que también beneficia a toda la cultura empresarial con un espacio de trabajo más diverso, con distintas capacidades, etcétera. Entonces, creo que incluso en respuesta a la contingencia, a la inclusividad que vive Chile, lo que hace la RAIN es que tenemos que duplicar el esfuerzo, porque realmente lo que es capital social, espacios de trabajo, inclusión, creo que es más importante que la respuesta económica, que también es relevante, por supuesto que es relevante, pero me parece que el ámbito de la inclusión y del trato y del capital social en definitiva es el más relevante y ahí va la misión de la RAIN. Así que yo creo que es muy relevante que estemos en ese cuadrante, había tres cuadrantes, que realmente todas las empresas respondan que están en el cuadrante de mejor calidad de inclusión. Esto no es para responder a una ley, no es para cumplir con una cuota, es realmente en el fondo incentivar, promover que sea parte de la cultura y que todas las empresas estén en ese cuadrante que había solamente una, en el cuadrante de una buena calidad de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, en definitiva, creo que este esfuerzo hay que proyectarlo, hay que multiplicarlo y para eso hay que partir por agradecer, porque desde el agradecimiento se logra duplicar el compromiso de los principales actores que han sido protagonistas de esta RAIN, partiendo por otro gran aliado, la OIT, Fabio, esperamos contar con tu apoyo, con el apoyo de la institución, porque ha sido un aliado fundamental en esta iniciativa. Agradecer la participación de todos los socios de la RAIN, muchos de ellos aparecían en los videos, ¿no es cierto?, que básicamente resalta la necesidad de trabajar de manera colaborativa para enfrentar este desafío. Agradecer la gestión del directorio, de Elena, por haber asumido el liderazgo del directorio, de Víctor, por haber liderado esta iniciativa por tanto tiempo, de todos los que han antecedido, ¿no es cierto?, a Elena y a Víctor, los directores, los socios, etcétera, que desde su compromiso han dado vida a esta red. En el fondo, cuando uno habla de buenas prácticas empresariales, pueden quedar escritas en un documento, pueden ser parte, ¿no es cierto?, de un procedimiento, pero lo realmente relevante es que sean parte viva de la cultura. Yo creo que la gestión del directorio, de los socios de la RAIN, es lo que le da vida a esta iniciativa. Y finalmente, comprometer fuertemente el apoyo de Sofofa. El apoyo de Sofofa, ¿no es cierto?, realmente es un pilar estratégico de Sofofa, promover una evolución empresarial y dentro de esa evolución empresarial es, ¿no es cierto?, emprender iniciativas para enfrentar desafíos de innovación, desafíos sociales, colaborativamente. Y creo que la RAIN está en el centro de esa misión y por lo tanto comprometemos nuestro apoyo, obviamente con la necesaria independencia, autonomía y libertad que estas iniciativas que deben tener para realmente evolucionar y ser dinámicas e innovadoras, pero con un apoyo fuerte de Sofofa y por eso estamos involucrados en el directorio a través de LENA y el equipo ejecutivo de Sofofa está apoyando esta iniciativa junto con los ejecutivos que han formado la Comisión de Discapacidad, la RAIN, digamos, que han sido protagonistas muy, muy relevantes de esta gran misión que han desplegado. Así que muchas gracias y nuevamente comprometemos nuestro apoyo a esta gran iniciativa y esperamos que en respuesta no solamente a los desafíos permanentes de Chile, sino que también a la encrucijada en la cual nos encontramos, realmente nos tomemos con mucha convicción y seriedad el compromiso de que el espacio de trabajo sea un espacio inclusivo para todos. Así que muchas gracias y les deseo una muy buena jornada y estoy seguro que va a ser así. Muchas gracias. ¡Gracias!